Así es, se andará como lo mencioné al inicio del programa, ya nos acompaña el doctor en estructuras Jaime Argudo con quien vamos a hablar sobre las edificaciones en riesgo después del terremoto de sábado 16 de abril aquí en la ciudad de Guayaquil y en muchos otros puntos de nuestro país como Manavilla y Esmeraldas pues muchas edificaciones si no se han caído pues han presentado algunos daños en sus paredes, en sus columnas y quizás muchos de ustedes se identifican con esto y están preocupados. Así que los invitamos también si quieren hacer alguna pregunta, 2602-3674, la línea habilitada. Sí, Jaime, yo tengo la primera pregunta, bienvenido antes que nada a nuestro programa y es por ejemplo, cuando uno ha pasado lo que todos vivimos el día sábado 16 y es que cómo sabemos que después de esto lo que existe en nuestro departamento o en nuestra casa no es un daño a consecuencia del movimiento telúrico sino que a lo mejor es parte del asentamiento de la casa. ¿Cómo podemos distinguir esta grieta que está en nuestro hogar? Bueno, en muchos casos no se puede concluir si no se tiene el entrenamiento por lo tanto la recomendación general es contratar a un ingeniero civil y preferentemente con especialidad en diseño estructural. Ok. Una cuestión importantísima es que tenemos que iniciar explicando la filosofía de diseño de las estructuras. La técnica no está actualmente alineada con el concepto de cero daño, sino que las normas de construcción lo que demandan como responsabilidad primaria es proteger la vida de los ocupantes de las edificaciones. Esa es la misión número uno del ingeniero que diseña una estructura, que su estructura no se caiga durante un terremoto. Ya, entonces, ¿qué hace que ese edificio o esa casa sea antisísmica? Bueno, es que... ¿Qué materiales se deben utilizar o qué tipo, por ejemplo, lo estoy inventando porque desconozco el tema, de grosor, de hierro debería haber en algún pilar para que sea fuerte, por ejemplo? Claro, las columnas o las losas. Mire, estructuras antisísmicas no existen bajo esa definición porque no se puede garantizar que ningún sismo de cualquier nivel cause cero daño. Lo que existe son estructuras sismos resistentes que se diseñan para un cierto nivel de desempeño. Ya expliqué el primer requisito. El segundo requisito es que cuando ocurre un sismo de intensidad 6, como el que hemos sentido en Guayaquil, los daños estructurales tengan que ser nulos y los daños no estructurales sean pequeños. Los daños no estructurales son los que usted describe. La pared fisurada que se ha instalado de una columna es porque la columna le ha transferido esfuerzo, formó una grieta. Pero hay decenas de mecanismos. ¿Cuáles son los estructurales? Los daños estructurales es una fisura en el hormigón de la columna que atraviese, por ejemplo, el núcleo de la columna. Eso es un grave daño. Pero dentro del concepto de los daños no estructurales, paredes, instalaciones, tuberías, etc., que se considera pequeño, hay una opción al enfoque subjetivo porque si usted ve en Guayaquil, relativo al costo de las edificaciones, los daños no estructurales rara vez exceden el 1% del costo de la edificación. Desde esa óptica son pequeños. Pero si yo tengo esos daños en mi oficina y me cuesta repararlos, 20 mil dólares, 30 mil dólares, yo pienso que no son pequeños. Entonces, eso es subjetivo. Jaime, ¿y ese daño estructural del que usted menciona en la columna? O sea, algo muy, muy importante que hay que revisar. ¿Eso lo tiene que hacer necesariamente un especialista o uno podría determinarlo? ¿O un bombero, por ejemplo? No, 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 no se puede porque hay que, a ver, la ingeniería sísmica es una especialidad dentro de otra especialidad. Ok. Usted estudia ingeniería sísmica cuando se ha especializado en ingeniería estructural, e ingeniería estructural es una rama de la ingeniería civil. Ok, entonces Jaime, de ley hay que llamar a un ingeniero civil para que venga ayudando, no a un bombero. Es que no, porque esto sería como pedir que nos entrenemos para poder resolver problemas de cardiología. Claro, ahora uno tiene su especialidad. Ahora, se comentaba que a veces que algunas de las estructuras en la provincia afectada de Manaví, ¿verdad?, sobre el terremoto, habían sido construidas con arena de playa y que inclusive la sal, el óxido y demás. ¿Es esto cierto? ¿Se puede construir con ese tipo de arena una casa? No, no se puede construir con arena de mar porque eso castiga la durabilidad de las estructuras. Pero se la puede haber hecho. Usted podrá encontrar... No se debe, pero sí se puede. No, no se, o sea, se lo hace, pero está mal hecho. Eso claro, pero podría ser uno de los factores por qué ocurrió eso. Sí, es uno de los factores, pero no creo que es justo que solamente estemos hablando de eso, porque la arena de mar afecta a través de un proceso de corrosión al acero, reduce la sección de acero en el tiempo, en ambientes más salinos, más cerca del mar, lo hace más rápido. Pero pensemos en 10, 15, 20 años para que la salinidad dentro del hormigón deteriore la capacidad de resistencia de la estructura. Entonces, es solamente una parte del problema, es una variable, hay muchas cosas. Pero lo importante que la ciudadanía debe saber es que imaginemos que hay cinco causas por las cuales se producen daños en una edificación por un terremoto. Todas están en los libros. ¿Cuáles son? Bueno, columna corta restringida por mampostería, piso. Ah, pero son cosas muy técnicas. Claro, yo no... Y también tiene que ver... Todos son patrones de daño que están a nivel de especialidad. Jaime, y tendría que ver también, por ejemplo, el suelo en donde está ubicada la casa, el movimiento y la magnitud que se dio y la construcción de la casa. Sí, la calidad del suelo tiene que ver, pero, por ejemplo, usted puede controlar asentamientos de largo plazo en el suelo con una cimentación más grande y el denominado efecto de sitio que ocurre cuando se amplifican las ondas sísmicas en los suelos blandos, eso ha sido también estudiado. Hace cinco años hablamos de ese tema aquí en este canal, en este mismo sitio. Y lo que pasa es que si uno estudia eso, y los especialistas lo estudiamos, se diseñan las estructuras para eso. Y no es, desde esa óptica, un factor de riesgo per se. Es un factor de riesgo cuando se construye con un maestro de obra que no va a la universidad y no tiene por qué saber estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le iba a decir. Pueden haber cien factores de riesgo, todos son complicados, unos más, otros menos, pero lo importante es que están en los libros y nosotros tenemos que confiar en los ingenieros y hacer las cosas técnicamente. Y hablando de factores de riesgo, dos cosas. Uno, es decir, que cuando vamos a construir o vamos a reconstruir nuestra casa, nuestro piso, nuestro departamento, no hay que pensar en abaratar costos, digamos. Claro. Porque ahí se diría que lo barato sale caro y la vida vale más que obviamente que un saco de cemento. Porque no son ahorros trascendentes, le voy a explicar por qué. Dos ejemplos le voy a dar, rapidito. En infraestructura pública, usted tiene puentes viejos que se diseñaron con una norma obsoleta, pero están identificados o se pueden identificar cuando requieren un reforzamiento. Si usted los refuerza, reforzando la pila, con el 10% de la inversión, salvo el 100% del puente, en un terremoto y las vidas de las personas que pueden morir. Claro. En el caso también de una edificación, usted construye unos muros en un edificio de ocho pisos, le da rigidez, controla daños de tipo no estructural, incrementa 5 centímetros el tamaño de las columnas, pone un 1% más de acero, le da 50% más de seguridad estructural. Hay que buscar entonces muy buenos materiales para que la casa se segura y sobre todo buscar la cesaría de ingenieros civiles para poder hacer la reconstrucción. Yo le quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, porque sin duda nos ha enseñado mucho y nos ha guiado de cuál es la forma de poder reconstruir muchos edificios que inclusive van a tener que ser destruidos porque tienen realmente muchos daños estructurales. Vamos a continuar con la idea que tenemos. Muchas gracias, Jorge. A ver.